Ante el elevado número de pacientes infectados por coronavirus y la escasez de recursos, un enfermero de las unidades de emergencias del 061 de Murcia ha idea de un sistema que ayuda a los pacientes a respirar. Asegura que basta un minuto para montarlo y todos los materiales son recursos habitualmente disponibles y baratos. Es útil en los pacientes que presenten dificultad respiratoria, que se han atendido por los servicios de emergencias extrahospitalarios o bien en los servicios de urgencias hospitalarios. Gracias también a la hermeticidad de su sistema, se minimiza el riesgo de contaminación hacia el personal sanitario en caso de pacientes positivos en coronavirus, permitiendo además introducir fármacos inhalados que llegarán directamente al interior del pulmón sin exponer la contaminación para el resto de personas. Este dispositivo permite administrar oxígeno a través de un reservorio con la máxima concentración, así como poder además aplicar una concentración de oxígeno en función a las necesidades que requieran estos pacientes. Con el objetivo de difundir su idea y ayudar así a otros compañeros a enfrentarse a esta crisis sanitaria, este enfermero ha creado su propio canal de YouTube, donde explica en qué consiste y cómo aplicarlo. Su idea además ha suscitado el interés ya de distintos hospitales y servicios de ambulancia. Se está poniendo a prueba en algunos servicios de emergencias extrahospitalarios, así como en urgencias hospitalarias y en cuidados intermedios, obteniendo unos resultados muy favorables en cuanto a mejoría clínica del paciente.